con gente como están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo que sería pues el último vídeo del año y como lo he estado haciendo anteriormente pues es desearles que tengan un excelente inicio del 2020 la verdad es que pues para mí al menos en el aspecto toda la fiesta de cohetes al menos en mi caso hablando pues de lo que es precisamente aquí o sea youtube las cosas han sido digamos deficientes obviamente pues por la importancia que yo le otorgo a lo que representa la plataforma no significa que pues no me importen o algo así realmente aprecio mucho a las personas que siguen viendo los vídeos que siguen dejando su like que han ido o se han movido conmigo a las diferentes plataformas de transmisión por ejemplo quienes me acompañan los domingos a las transmisiones de anime se los agradezco muchísimo y a quienes se fueron conmigo a facebook también se los agradezco bastante la verdad es que pues las cosas como les digo aquí no han sido pues como uno hubiera querido les digo no no es que me arrepienta realmente todo mi tiempo se lo he dedicado pues obviamente entre mi pareja y la carrera pues ahí se ha ido la mayor parte de mi tiempo sobre todo la carrera porque vivo haciendo tarea vivo vivo en eso prácticamente todo el tiempo todo el tiempo me la paso ya sea este haciendo tarea o en la escuela precisamente trabajando con eso de tener que hacer el servicio social y pues las materias al mismo tiempo pues se vuelve un poco complicado en la cuestión de los tiempos no pero entonces pues ya realmente como les menciono así como espero ser un gran año para mí en términos de eso porque ya es el último semestre de la carrera pues también espero que para ustedes sea un gran año para las personas que entran a bachillerato las personas que entran a la universidad quienes van a entrar a un nuevo trabajo quienes van a incursionar en el mundo de la creación del contenido etcétera así que espero que les vaya muy bien que les vaya mejor que lo que les fue en el 2019 no les puedo prometer que voy a regresar y que voy a hacer contenido para la gente que todavía lo espera pero pues trataremos de mantenerlo igual que como estuvo este último semestre que por alguna razón trate de hacerlo un poquito más activo a comparación de los años pasados de la misma carrera no quizá porque ya quería despegarme un poquito de de eso porque si es bastante intenso estar todo el tiempo haciendo o pensando algo de la escuela no entonces pues ahora sí que sí se vienen juegos se viene Dragon Ball Z Takakarot no sé la verdad si voy a poder jugarlo o no se vaya a poder más bien jugarlos seguramente a tiempo no lo sé tenemos pues ya después el lanzamiento de Halo Infinite ya pues prácticamente terminado el año que viene pero se viene no a final de cuentas no sé que otros lanzamientos sean importantes o vayan a estar por ahí están los rumores de un Naruto Storm 5 o bueno lo como se vaya a llamar el nuevo juego que vayan a sacar relacionado con Naruto y fuera de ahí pues creo que no hay juego nuevo que yo tenga así como que súper para mí Cyberpunk tal vez pero no es como algo que me gustaría como traerles así del todo entonces es un poco pero pues sí gente así es hay grandes cosas que vienen para este 2020 les digo no precisamente es la cuestión de la creación del contenido pero esperemos esperemos que forme parte de pues todo este plan que sea el poder seguir con ustedes y el poder seguir haciendo cosas para ustedes que al final de cuentas como les digo es una forma de escape de todo el relajo que se arma allá en la facultad entonces pues está bien no está al final de cuentas bien así que espero que se la pasen chido con sus familias si están viendo este vídeo es porque posiblemente no está chida la reunión y están viendo otra cosa o porque lo liberé muy temprano dependiendo de la hora en la que se me ocurra publicarlo pero bueno esperemos que lo que si es que se venga más contenido de ensambles eso sí esperaría que se viniera más me gusta mucho hacerlo y me es muy divertido entonces eso esperaría que sí siga creciendo e incrementando su flujo aquí en en su casa no entonces pues bueno gente ahora sí que esto ha sido todo muchísimas gracias por las personas que todavía me siguen acompañando en cada vídeo que van dejando su like que dejan sus comentarios como les digo que me apoyan en las diferentes redes a las que me he movido dependiendo del tipo de contenido que haga pero pues al final siempre seguiré trayéndoles vídeos aquí ya sea no tan esporádico más más este más continuo etcétera pero siempre están no pues a todas esas personas se los agradezco muchísimo y bueno gente pues no me queda más que desearles un feliz año saliente año nuevo les digo no sé la hora entonces pues adiós al 2019 y hola al 2020 y que pues lo que se venga que se venga ya sí y que nos agarremos a chingazos de una vez con él para saber con qué estamos lidiando no entonces bueno gente pues muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo y bye a todos y CC por Antarctica Films Argentina